La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos 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 de los Últimos Días Esta noche vamos estudiar dos temas. Trajeron la almohada. Y la cobija. Y el cobertor. El travesseiro y el cobertor. Tenemos dos temas muy importantes. Amanhã yo salgo de regreso a los Estados Unidos. En realidad esta serie tiene doce temas. Escogido solamente algunos de los temas. Pero como les mencioné, si ustedes quieren tener todos los temas, pueden escribir su correo electrónico en un papelito o me envían un correo electrónico y yo les voy a mandar las doce presentaciones completas. Son más o menos ciento cincuenta páginas de material. Y ahí van a tener entonces la perspectiva completa. Bien, esta noche vamos a estudiar la profecía de Apocalipsis 3. de Apocalipsis 13, de 11 al 18. Pero antes de comenzar queremos orar. Así que les invito a inclinar con reverencia sus rostros para orar. Por favor inclinemos nuestros rostros para orar. Padre Celestial, gracias por las horas de tu santo sábado. Que maravilloso regalo nos has dado. 24 horas completas de reposo en ti. Gracias por tu palabra. Gracias por tu palabra. Gracias por tu palabra. Que es una guía segura en un mundo tan confundido. Que es una guía segura en un mundo tan confuso. Pedimos en esta noche que nos dé claridad de pensamiento. Hoy en la noche pedimos que nos dé clareza de pensamiento. Ternura de corazón. Ternura de corazón. Y que nos capacites para compartir el mensaje para este tiempo. Bendice a aquellos que vienen en camino. Abenzoa, Señor, a aquellos que aún están por llegar. Que puedan llegar con bien. Que lleguen bien. Bendice también a aquellos que están viendo la programación a través del Internet. Abenzoa también a aquellos que están viendo la programación a través de la Internet. Te damos gracias por tu compañía. Te agradecemos, Señor, por tu compañía. Y por escuchar nuestra oración. Y por escuchar nuestra oración. Porque te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. A que no adivinan qué vamos hacer primero. ¿Quién adivinan qué vamos hacer primero? A repasar. A recapitular. Exactamente, vamos a repasar. Exatamente, vamos a recapitular. Hay alguien aquí esta noche que vino por primera vez. Hay alguien aquí esta noche que vino por primera vez. Tenemos que repasar por los que vinieron por primera vez. Precisamos recapitular por causa de ellos que vinieron por primera vez. Así que vamos a repasar la cadena profética. Por tanto, vamos a recapitular la cadena profética. ¿Cuál es el primer reino? ¿Cuál es el primer reino? Babilonia. Muy bien. ¿Cuál es el segundo reino? ¿Cuál es el segundo reino? Medo-Pérsia. ¿Cuál es el tercero? Grecia. ¿Cuánto reino? El Imperio Romano. El Imperio Romano. El Imperio Romano. ¿Y luego qué pasa con el Imperio Romano? ¿Qué pasa con el Imperio Romano? Se divide en diez reinos. Se divide en diez reinos. Y luego cuando está dividido el reino. Y al estar dividido en diez, ¿qué acontece? Aparece un cuerno pequeño. Aparece un chifre pequeño. ¿Cuánto tiempo gobierna el cuerno pequeño? ¿Cuánto tiempo gobierna ese chifre pequeño? Mil doscientos sesenta años. Mil doscientos sesenta años. ¿Y cuando terminan los mil doscientos sesenta años? ¿Cuándo terminan los mil doscientos sesenta años? En mil setecientos noventa y ocho. ¿Y os setecientos noventa y ocho? ¿En qué mes? ¿En qué mes? En el mes de febrero, exactamente. El segundo mes del año. El segundo mes del año, febrero, exactamente. Es decir, nos hemos movido desde el año seiscientos cinco antes de Cristo. O sea, ya pasamos del año seiscientos cinco antes de Cristo. Hasta mil setecientos noventa y ocho. En la cadena profética. En esa cadena profética. Sin interrupción. Sin interrupción. Sin paréntesis. Porque cae un poder, se levanta el próximo, y luego el próximo, y luego el próximo, sin interrupción. Es decir, podemos seguir la trayectoria de la historia. O sea, es posible acompañar la trayectoria de la historia. Porque tenemos un punto de comienzo. Porque hay un punto de comienzo. Todos los eventos sucesivos. Todos los otros eventos sucesivos. Llevándonos hasta el año mil setecientos noventa y ocho. Que nos lleva hasta el año mil setecientos noventa y ocho. Ahora, ¿qué sucedió en mil setecientos noventa y ocho con el papado? Ahora, ¿qué sucedió en mil setecientos noventa y ocho con el papado? Dos cosas sucedieron con el papado. ¿Qué sucedió? Número uno fue herida esta bestia con qué? ¿La bestia fue herida con qué? Con la espada. ¿Qué representa la espada? El poder civil. El papado usaba el poder civil para matar. Y la espada del poder civil se levantó contra el papado. ¿Cuál es la segunda cosa que pasó con el papado? ¿Cuál es la segunda cosa que pasó con el papado? Uy, ustedes son muy inteligentes. Uy, ustedes son muy inteligentes. Fue enviado a cautiverio. Fue enviado a cautiverio. ¿Qué significa el cautiverio del papado? Cuando puede usar a los reyes, está qué? Cuando consegue usar el poder civil, ¿cómo es que él está? Libre. Pero cuando pierde el apoyo de los reyes, está... Está cautivo. Está cautivo. Ahora, yo quiero leerles algunas citas muy interesantes. Gostaria de leer algunas citaciones muy interesantes. Y no hemos entrado todavía en el tema de esta noche. Hay algunas cosas que quiero mencionar en cuanto al tema de la noche. Ainda no entramos en el tema de hoy a noche. Son cosas que quiero mencionar sobre el tema de hoy a noche. Le voy a leer una cita escrita por un sacerdote jesuita. Su nombre, Malaquías Martin. Escribió un libro muy famoso, Las llaves de esta sangre. En 1986. Marquen esta fecha, 1986. Marquen bien esta data, 1986. Él escribió una cita muy interesante. Escribió una cita muy interesante. La quiero leer. Y yo gustaría de leer para ustedes. Dice, por 1500 años y más. Dice que por 1500 años y más. Roma Papal había mantenido un dominio con mano fuerte sobre cada comunidad local del mundo. Es decir, por 1500 años él dice que Roma Papal había mantenido dominio sobre las naciones con mano fuerte. O sea, por 1500 años él dice que Roma Papal manteve dominio sobre las naciones con mano fuerte. Y luego dice lo siguiente. Ese era el punto de vista romano. Ese era el punto de vista romano. ¿Qué es el punto de vista romano? ¿Cuál era el punto de vista romano? Mantener dominio con mano fuerte sobre cada comunidad local del mundo. Mantener un dominio con mano fuerte sobre cada comunidad local del mundo. Dice, ese era el punto de vista romano. Ese era el punto de vista romano. Hasta. Hasta. Que 200 años de inactividad. Que 200 años de inactividad. Le fueran impuestos al papado. Le fueron impuestos al papado. Por los grandes poderes seculares del mundo. Por los grandes poderes seculares del mundo. ¿Ustedes están entendiendo esa cita? ¿Están comprendiendo esa citación? Él no sabe que está comentando sobre Apocalipsis 13, sobre la herida mortal. Él no sabe que está comentando sobre Apocalipsis 13, sobre la herida mortal. Está diciendo que desde 1986 hacia atrás, 200 años. Está diciendo que desde 1986 para atrás, 200 años. Inactividad le ha sido impuesta al papado. Fue impuesta al papado inactividad. Por los grandes poderes civiles del mundo. ¿Por qué está el papado inactivo? Porque los poderes seculares no permiten que el papado los use. Porque los poderes seculares no permiten que el papado los use. Ahora necesitamos entender que la herida mortal fue mucho más que Francia. Precisamos comprender que la herida mortal fue mucho más que Francia. Francia fue la nación que le dio la herida mortal. pero después que Francia le dio la herida mortal en 1798 nación tras nación en Europa también retiraron su apoyo al papado o sea, toda Europa retiró su apoyo al papado siguiendo el ejemplo de Francia ya no se dejaban usar por el poder papal quiero leerles una cita escrita por este cardenal católico este cardenal se llama Henry Manning escribió en 1862 y se estaba quejando que las naciones de Europa habían abandonado al papado y él se queixaba de que las naciones de Europa habían abandonado al papado está triste por eso y lo está escribiendo fíjense lo que dice vejam esta iglesia católica vejam esta iglesia católica esta iglesia de Dios frágil y débil rechazada aún por las naciones que se dicen católicas está diciendo las naciones han rechazado la iglesia católica o sea, está diciendo aquí que las naciones recusaron la iglesia católica y luego menciona algunas de las naciones y enseguida va a mencionar algunas delas dice allí vemos a la Francia católica ahí vemos a Francia católica a la Alemania católica a Alemania católica y a la Italia católica rechazando la idea del poder temporal del vicario de Cristo recusando la idea del poder temporal del vicario de Cristo que estaban rechazando estas naciones ¿qué estas naciones estaban recusando? la idea de que el Papa tenía derecho de tener poder temporal o político a idea de que el Papa tenía derecho de tener poder temporal o político y luego dijo y como la iglesia parece ser débil y enseguida dice y como la iglesia parece ser frágil el vicario del Hijo de Dios repite sobre la tierra la pasión de su Maestro el vicario del Hijo de Dios repite sobre la tierra la pasión de su Maestro nos escandalizamos y escondemos de él el rostro nos escandalizamos y nos escondemos de él el rostro ¿qué está diciendo Henry Manning? ¿qué está diciendo Henry Manning? está diciendo que las naciones de Europa menciona tres Francia, Alemania e Italia han abandonado el Papa está diciendo que las naciones de Europa y tres son mencionadas Francia, Alemania e Italia ya abandonaron el Papa y no aceptan la idea de que el Papa pueda usar el poder civil, el poder secular ahora yo pregunto la herida mortal se va a sanar, sí o no? pregunta, ¿a herida mortal va a ser curada, sí o no? leímos eso anoche que la herida mortal va a ser qué? leemos eso anoche que la herida mortal va a ser qué? sanada curada ahora aquí está mi pregunta la pregunta entonces es esta si la herida mortal significa que la espada del poder civil se levantó contra el Papa si la herida mortal significa que la espada del poder civil se levantó contra el Papa y el cautiverio significa que los poderes civiles ya no apoyan al Papa para perseguir y el cautiverio significa que los poderes civiles ya no apoyan al Papa ¿qué significa el sanamiento de la herida? ¿qué significa la cura de esta herida? díganme ustedes díganme ustedes significa que el Papa va a recuperar qué? significa que el Papa va a recuperar la espada del poder civil la espada del poder civil y va a ser suelta para usar los poderes civiles otra vez y esa espada estará libre ahora para ser usada ese es el sanamiento de la herida y todavía no se ha sanado y aún no fue curado porque los poderes civiles del mundo todavía no han permitido que el Papa los use para perseguir porque los poderes civiles del mundo aún no permitieron que el Papa los use para perseguir pero ahora surge la pregunta ¿qué nación en el mundo le devolvería la espada al Papa? ¿qué nación en el mundo? ¿qué país del mundo le devolvería la espada al Papa? ¿qué país del mundo le devolvería la espada al Papa? ¿qué país del mundo le soltaría de la prisión al Papa? ¿qué país del mundo le soltaría el Papa de la prisión? la más increíble de las naciones ahora vamos al siguiente eslabón de la cadena vamos al siguiente elo de esta cadena Apocalipsis 13 y el versículo 11 Apocalipsis 13 y el versículo 11 ¿ven qué fácil es este método de estudiar las profecías? vejam como este método de estudiar las profecías es fácil sencillamente seguimos la secuencia de la cadena simplemente seguimos la secuencia de la cadena cuando el Papa recibe su herida mortal cuando el Papa recibe su herida mortal y es enviado al cautiverio en 1798 y es enviado al cautiverio en 1798 en ese momento se levanta otra bestia y vamos a leer en cuanto a esa bestia y vamos a leer a respecto a esa bestia y luego vamos a identificar a esa bestia en seguida vamos a identificá-la dice allí allí dice después 11, 13 y 11 después vi otra bestia que subía de la tierra y vi subir de la tierra otra bestia y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero y tenía dos chifres semellantes a los de un cordero pero hablaba como un dragón y falaba como un dragón yo le digo a esta bestia la bestia esquizofrénica yo lo llamo a esta bestia la bestia esquizofrénica porque tiene doble personalidad porque tiene dupla personalidad porque tiene dos cuernos como de cordero porque tiene dos chifres como de cordero tiene características de cordero o sea, tiene características de cordero pero habla como un dragón en qué se parece un cordero a un dragón en nada es una bestia con doble personalidad ahora vamos a identificar esta bestia y voy especialmente a identificar diez características de esta bestia en primer lugar es una bestia en primer lugar, es una bestia ¿qué representa una bestia? un reino o una nación quiere decir que tiene que ser una qué? quiere decir que tiene que ser una nación no es un individuo es un imperio o una nación o un reino ahora, cuando se levanta esta bestia? ¿cuándo esta bestia se levanta? en la segunda característica en la segunda característica notaron la palabra después ¿qué dice el versículo 11? y vi subir y vi subir de la tierra ok, en muchas versiones dice después o luego vi otra bestia que se levantaba de la tierra ¿alguien tiene versión así? que ven con esa palabrinha Apocalipsis 3 y 11 versión en inglés y en español dice ok ok o sea, esta bestia se levanta cuando la primera bestia recibe su herida mortal entonces yo pregunto alrededor de qué año podemos esperar que se levante esta nación entonces alrededor de cuál año podemos esperar que esta nación se levante tiene que ser alrededor del año 1798 tiene que ser algo perto del año de 1798 ahora la tercera característica es que tiene dos cuernos como de cordero la tercera característica es que tiene dos chifres como de cordero en 1798 no había alcanzado el apogeo de su poder en 1798 todavía no había llegado al ápice de su poder está viendo la bestia que subía de la tierra está subiendo de la tierra esa palabra subía se usa en Mateo 13 y el versículo 7 esta palabra subía aparece en Mateo 13 versículo 17 para hablar de espinas que están recién retoñando de la tierra para hablar de espinos que están recién saindo de la tierra es decir en 1798 esta nación está recién surgiendo o sea en 1798 esta nación está recién apareciendo todavía no ha alcanzado el clímax de su poder así que vamos a repasar las características por tanto vamos a repasar las características número uno es una nación número dos se levanta cuando la primera bestia recibe su herida mortal número tres en 1798 está recién levantándose al poder la característica número cuatro es que esta bestia no puede levantarse ni en Europa ni en Asia y ustedes dicen por qué no por la sencilla razón de que las primeras cuatro bestias de Daniel 7 se levantaron de las aguas esta bestia se levanta de la tierra ahora las primeras dos bestias se levantaron en Asia las primeras dos bestias se levantaron en Asia Babilonia y Medo-Pérsia son reinos asiáticos los siguientes dos reinos Grecia y Roma son poderes europeos los otros dos reinos Grecia y Roma son reinos europeos es decir la profecía se está moviendo de Oriente a Occidente esta bestia de la tierra no puede levantarse en Asia o Europa porque si se hubiera levantado allí diría que se levantó de las aguas esta bestia no podría terse levantado ni en Asia ni en Europa porque si fosse así diría que hubiera sido levantado de las aguas pero no está levantándose de las aguas quiere decir que tiene que levantarse en un lugar que no es Europa ni Asia y probablemente más a Occidente que Europa porque si miran el primer reino Babilonia está bien al oriente Medo-Pérsia está más para acá Grécia está más hacia el oeste Roma también más para acá o sea la profecía viene del oriente hasta el ocidente ahora yo pregunto ¿qué queda al ocidente de Europa? no me digan el océano Atlántico por favor porque allí no hay ningún reino en el otro lado del Atlántico se encuentra qué nación los Estados Unidos de América ahora la quinta característica es que esta nación va a ser una superpotencia mundial política va a tener poderío mundial a nivel político para influir sobre las naciones porque la Biblia nos dice que esta nación va a llevar a todos a adorar a la primera bestia todas las naciones van a seguir su ejemplo según Apocalipsis 13 todas las naciones seguirán su ejemplo según Apocalipsis 13 para eso tiene que tener tremenda influencia política sobre las naciones para eso precisa tener una tremenda influencia política sobre las naciones en segundo lugar bueno no en segundo lugar sino la característica número 6 es que esta nación va a ser una superpotencia económica porque en Apocalipsis el capítulo 13 dice que va a prohibir comprar y vender a nivel global la característica número 7 es que tiene que ser una superpotencia militar porque encontramos que cualquier persona en el mundo que no adore la bestia y reciba su marca se proclamará un decreto de muerte contra esa persona la característica número 8 es que esta bestia es contemporánea con la primera bestia existe al mismo tiempo que la primera bestia pero es mucho más joven que la primera bestia porque la primera bestia existe en 1260 años y luego aparece la bestia de la tierra que significa que la bestia de la tierra es mucho más joven que la primera bestia pero es contemporánea con la primera bestia así que tenemos que buscar que nación es más joven y contemporánea con el papado es más joven y al mismo contemporánea con el papado ahora la característica número 9 es muy interesante la característica número 9 es muy interesante si ustedes miran las bestias de Daniel 7 si ustedes analizarem los animales de Daniel 7 van a encontrar que cada bestia peleó con la bestia anterior para quitarle el poder el oso acabó con el león el leopardo acabó con el oso el dragón acabó con el leopardo pero esta bestia es distinta porque esta bestia en vez de pelear con la bestia que recibió la herida mortal lo que va a hacer es ayudarle a recuperar su poder es decir en vez de luchar contra la bestia anterior llega a ser ayudadora de la bestia anterior para sanarle la herida y para soltarlo de la prisión ahora ustedes dicen que evidencia tiene de eso todo lo que hace esta bestia en Apocalipsis 13 esa bestia de la tierra lo hace para complacer a la primera bestia y ustedes dicen donde está la evidencia y ustedes van a decir donde está la prueba hay varias que les voy a presentar hay seis que les voy a presentar dice que esta bestia tiene dos cuernos como de cordero pero habla como que un dragón que representa el dragón el diablo le doy medio crédito por esa respuesta medio crédito por esa respuesta el diablo escuchen bien el dragón representa el diablo hablando a través de Roma es decir el dragón representa sí a Satanás pero Satanás obrando a través de Roma vamos a mirar este asunto ya vamos a analizar este asunto en Apocalipsis 12 en Apocalipsis capítulo 12 y el versículo 4 versículo 4 estoy leyendo ahora la última parte del versículo dice el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese quien se paró al lado de la mujer para devorar a su hijo el dragón entonces cuando Cristo nació el diablo se presentó con los cachos y el rabo y el tridente en la mano para tratar de matar a Jesús ahora el diablo no es así estoy nada más mencionando eso porque eso es lo que la gente cree yo pregunto como procuró Satanás matar a Jesús obró sobre un gobernante del Imperio Romano operó por medio de un gobernante del Imperio Romano Herodes para tratar de matar a Jesús Herodes para tratar de matar a Cristo es decir en la primera etapa el dragón representa Satanás usando el Imperio Romano para perseguir a Jesús y tratar de matar a Cristo es decir en Apocalipsis 12 4 nos está diciendo que del diablo usó el Imperio Romano para tratar de matar a Jesús es decir Roma Satanás usando a Roma trató de matar a Jesús pero la Biblia nos dice que no pudo Jesús fue llevado a Dios y a su trono y entonces ahora como Cristo se le escapó a Satanás ahora Satanás se lanza contra la mujer que trajo al mundo al hijo varón ahora Satanás lanza contra la mujer que trajo al mundo el hijo varón que representa la mujer la mujer representa la iglesia quien persiguió a la mujer quien persiguió a la mujer quien persiguió a la mujer dígame usted quien persiguió a la mujer el cuerno pequeño el cuerno pequeño la bestia que representa que poder Roma papal pero saben ustedes quien estaba detrás de Roma papal el poder visible Satanás usando a Roma papal para tratar de destruir a la iglesia así que el dragón es Satanás obrando a través de Roma papal para tratar de destruir la iglesia o sea el dragón es Satanás operando a través de Roma papal para tratar destruir la iglesia vejam lo que dice Apocalipsis 12 13 y 14 ahí está escrito y van a ver la conexión con Daniel el capítulo 7 y van a ver la conexión con Daniel el capítulo 7 y cuando vio el dragón y cuando el dragón vio que había sido arrojado a la tierra persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón que fuera lanzado a la tierra perseguió a la mujer que diera a luz al hijo al hombre ahora quien va a perseguir a la mujer quien va a perseguir a la mujer quien el dragón ahora por cuanto tiempo el dragón va a perseguir a la mujer versículo 14 y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto para que voase para el desierto al su lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo donde es sustentada por un tiempo y tiempos y metades de un tiempo fuera de la vista de la serpente por cuanto tiempo persiguió el dragón y la mujer por cuanto tiempo el dragón persiguió la mujer pero en Daniel 7 quien fue que persiguió la mujer en Daniel 7 quien fue que persiguió la mujer el cuerno pequeño el chifre pequeño es decir Satanás es el dragón obrando a través de otra etapa de Roma Roma papal o sea Satanás es el dragón operando a través de Roma pero que Roma Roma papal ahora aquí viene un punto que no se ha visto antes ahora este es el punto que mucha gente no conoce si esta bestia que tiene cuernos como de cordero habla como un dragón está hablando como quien no solo como Satanás sino como quien a ver hablen duro habla en alto Roma porque el dragón siempre es Satanás obrando a través de alguna etapa de Roma es decir esta bestia de la tierra va a hablar no solo como Satanás que es el dragón sino que va a hablar como Roma esa es la primera evidencia de que esta bestia de la tierra está aliada con Roma pero hay otras evidencias noten Apocalipsis 13 12 dice en cuanto a la bestia de la tierra y ejerce toda la autoridad y exerce todo el poder de la primera bestia en su presencia muchas traducciones dicen en favor de ella algunas traducciones dicen en favor de ella en presencia de la primera bestia significa que obra en favor de la primera bestia ahora ahora noten lo que note lo que diciendo el versículo 12 y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia y hace y hace que la tierra y los que habitan adoren la primera bestia cuya herida mortal fue sanada habla como el dragón como Roma como Roma ejerce toda la autoridad de la primera bestia de Roma actúa en favor de la primera bestia hace que los moradores de la tierra adoren a la primera bestia pero además de eso manda hacer una imagen de la primera bestia y impone la marca de la primera bestia me da la impresión de que esta bestia lo que va a hacer es ayudar a la primera yo tengo la impresión que la primera bestia que lo que va a hacer esa segunda es ayudar a la primera bestia todas las características indican que esta nación todas las características indican que esta nación que representa los Estados Unidos todas las características se encaixan va a hacer todo para complacer a la primera bestia para ayudar a la primera bestia a que recupere su poder va a hablar como un dragón Roma va a ejercer la autoridad la autoridad de la primera bestia va a actuar en favor de la primera bestia va a mandar a todos adorar a la primera bestia va a hacer una imagen de la primera bestia a recuperar a recuperar la libertad de su encarcelamiento y le va a devolver la espada del poder civil no lo digo yo lo dice la profecía ahora dejé la última característica vamos a dedicar el resto del tiempo a la última característica dice que esta bestia tiene dos cuernos como de cordero dice que esta bestia tiene dos chifres como de cordero ahora en Apocalipsis la palabra cordero se usa veintinueve veces en Apocalipsis la palabra cordero es usada vintinueve veces todas las veces que se usa la palabra cordero todas las veces en que ella es usada se aplica a Cristo Jesús es decir, esta bestia tiene algo relacionado con Jesús ahora, la pregunta que necesitamos hacernos es ¿qué representan los dos cuernos? la Biblia nos lo explica vamos a encontrar que los dos cuernos como de cordero representan dos reinos en una misma nación vamos a leer en Daniel 8 el paralelo más cercano Daniel 8 y el versículo 3 aquí hay un paralelo muy parecido al de Apocalipsis 13 dice alcé los ojos y miré y es aquí un carnero ¿cuántas bestias? dos o una una bestia una somente un carnero que estaba delante del río y esta bestia tenía ¿qué? y el cual tenía ¿qué? tenía dos cuernos y aunque los cuernos eran altos uno era más alto que el otro y el más alto creció después y los dos chifres y los dos chifres eran altos pero uno era más alto que el otro y el más alto subió por último ¿ven el paralelo? ¿están conseguiendo ver el paralelo? en ambos textos hay una bestia en ambos los textos tenemos una bestia y la bestia tiene dos ¿qué? y la bestia tiene dos ¿qué? la bestia tiene dos cuernos chifres ahora ¿qué representa el carnero de Daniel 8? ¿o qué el carnero de Daniel 8 representa? no tenemos que adivinar no es preciso adivinar Daniel 8 y el versículo 21 creo que es el versículo 21 si no me equivoco dice lo siguiente 20 20 es 20 Daniel 8 y el versículo 20 dice Daniel 8 20 dice en cuanto al carnero que viste que tenía dos cuernos con dos chifres estos son los reyes de Média y de Pérsia una nación compuesta de cuántos reinos compuesta de dos reinos una nación con dos reinos ¿será posible que en Apocalipsis 13-11 esta bestia de la tierra representa una sola nación compuesta de dos reinos? ¿sería posible que en Apocalipsis 13-11 esa bestia de la tierra Fosse composta por Una nación composta por dos reinos Absolutamente Y ustedes dicen Pero pastor, los Estados Unidos No es una sola nación que tiene dos reinos Eso es lo que vamos a ver Si es verdad que los Estados Unidos Es una nación que tiene dos reinos Vamos ver si es verdad Si los Estados Unidos son solamente una nación Con dos reinos Ahora, ustedes notan que los cuernos Son cuernos como de qué? Como de cordero Deben ser los reinos que reconoció quién? Como de cordero Deben ser reinos que reconoceron qué? Que reconoció Cristo el cordero de Dios Porque son dos cuernos como de cordero Que reconoceron Cristo, cordeiros de Dios Que son dos chifres como de cordero Deben ser los dos reinos que Cristo el cordero reconoció Deben ser los dos reinos que Cristo el cordero reconoció Ahora entonces nos preguntamos ¿Cuáles fueron los dos reinos que Cristo reconoció? La pregunta es ¿Cuáles fueron los dos reinos que Cristo reconoció? Vamos a Mateo 22, 19 a 21 Esta fue la discusión de Jesús con los líderes judíos sobre el tributo, sobre el impuesto Le preguntaron a Jesús si se debía pagar tributo a César Y Jesús dice en el versículo 19 Mostrarme la moneda del tributo Y ellos le presentaron un denario Entonces le dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Es decir, la cara de quien está en esta moneda Y el nombre de quien está en esta moneda Y le dijeron, de César Y les dijo, da pues a César lo que es de César Y a Dios lo que es de Dios ¿Cuántos reinos reconoció Jesús, el Cordero? ¿Cuántos reinos Jesús reconoció aquí? ¿Cuántos? ¿Cuál es el reino de César? ¿Cuál es el reino de César? El poder civil ¿Cuál es el reino de Cristo en la tierra? ¿El reino de Cristo en la tierra? La iglesia ¿A igreja? Ustedes saben en Mateo capítulo 16 Jesús le dice, tú eres Pedro Pero sobre esta roca, sobre él Sobre esta roca, dice Jesús Sobre mí Edificaré mi iglesia Y luego dice a Pedro Te daré las llaves del reino Jesús dice a Pedro Tú eres Pedro Pero sobre mí Sobre esta pedra Edificaré mi iglesia Y él dice a Pedro Yo te daré las chaves De mi iglesia Es decir, la iglesia Es el reino espiritual De Cristo en la tierra Jesús reconoció dos reinos Jesús reconoció dos reinos El reino de César Y el reino de César Y el reino de Dios No juntos, sino No juntos, sino Separados Separados Yo pregunto Económicamente, financieramente ¿Qué le debemos a Dios? O sea, económico y financieramente Pergunto ¿Qué le debemos a Dios? ¿Qué le debemos a Dios En términos de nuestras finanzas? En términos de finanzas ¿Qué le debemos a Dios? El diezmo Dízimos ¿Qué le debemos Al poder civil financieramente? Y al poder civil financieramente Los impuestos Los impuestos Sería legítimo Que el gobierno de Brasil Le dijera a la iglesia adventista Tienes que darme Un porcentaje de tus diezmos Sería legítimo Que el gobierno de Brasil Dicesse a la iglesia adventista ¿Vos necesitan me dar Un percentual de su diezmo? O sería legítimo Que la iglesia dijera Gobernantes de Brasil Tenemos una crisis económica Denos plata del gobierno Para funcionar como iglesia O que la iglesia adventista Dices a los gobernantes De Brasil Estamos en dificultad Financiera Nos dé Dinheiro Para pasar por esta crisis Inaceptable Porque la iglesia Debe funcionar como iglesia Y el poder civil Como poder civil Porque la iglesia Debe funcionar como iglesia Y el poder civil Como poder civil La iglesia tiene su espada ¿Cuál es la espada De la iglesia? La iglesia tiene su espada ¿Cuál es la espada de la iglesia? La Biblia Ya estudiamos eso ¿Y el poder civil También tiene qué? El poder civil También tiene o qué? Tiene su espada Pero no es la Biblia No es legítimo Que la iglesia Use el poder civil Ni que el poder civil Usa la iglesia Jesús separó La iglesia del estado Dijo que la iglesia Debe funcionar como iglesia Y el estado como estado Da a César lo que es de César Y a Dios lo que es de Dios Jesús reconoció Entonces dos reinos el reino civil y el reino de la iglesia ¿está quedando claro? esos son los reinos que reconoció Jesús el Cordero de Dios ¿saben que mientras Jesús estuvo en la tierra constantemente Satanás trató de convencer a Jesús que tomara el reino civil ¿saben que constantemente cuando Cristo estuvo en la tierra Satanás intentó convencer a Cristo para tomar el reino civil quería que Jesús gobernara los reinos civiles del mundo en el monte de la tentación ¿ustedes recuerdan? en la tercera tentación Satanás muestra a Jesús todos los reinos de la tierra y el diablo le dice a Jesús mira yo te doy todos estos reinos y la gloria de ellos si me adoras aunque sea por un momento Jesús rechazó tomar las riendas de los reinos de la tierra porque Jesús había venido a edificar su iglesia el reino espiritual porque Jesús había vindo para edificar su iglesia el reino espiritual no para tomar las riendas del poder civil ¿ustedes recuerdan cuando el Señor Jesucristo alimentó a cinco mil trataron de tomarlo y obligarlo de que se hiciera rey y Jesús se ocultó y se fue de ellos y Jesús desapareció yo no voy a tomar las riendas del poder civil los discípulos querían que Jesús llegara a tomar las riendas del poder civil ellos no estaban contentos con que Jesús estableciera su reino espiritual querían hacerlo rey de este mundo querían hacer de Cristo querían que impusiera su religión con el poder del Estado querían que Jesús impusese su religión con el poder del Estado ¿ustedes recuerdan que cuando Jesús venía regresando del norte de tierra de Israel hacia el sur a Jerusalén su último viaje Jesús quería pasar por algunas aldeas de los samaritanos y mandó a preguntarle a las aldeas si estaba bien que Él pasara por esas aldeas para cortar camino a Jerusalén y las aldeas dijeron no queremos que pases por nuestras ciudades y las aldeas dijeron no, no queremos que Él pase por nuestras ciudades los hijos del trueno se indignaron Juan y Santiago ¿cómo se atreven a no permitir que nuestro Mesías pase por esas ciudades? y le dicen a Jesús ¿quieres que llamemos fuego del cielo para incinerar esa ciudad? querían que Jesús usase la fuerza para imponer su religión querían que Jesús usase la fuerza para impor su religión Jesús dijo no, yo vine a establecer mi reino espiritual separado del poder civil Pedro en el huerto en el jardín en el jardín de Getsemaní vinieron a arrestar a su Mesías vinieron a prender a su Mesías ¿qué hizo Pedro? ¿qué fue que Pedro hizo? ¿quién se atreve a arrestar a mi Mesías? ¿quién se atreve a prender a mi Mesías? saca la espada ve que interesante que saca la espada vejo que interesante él tira la espada y le mete un zarpazo al criado del sumo sacerdote y le mochó la oreja le cortó la oreja mochó es una palabra colombiana tú debes conocer esa palabra mochó le cortó la oreja y créanme no estaba tirando a cortarle la oreja la oreja quería cortarle la cabeza pero le falló la puntería porque era pescador y no soldado quería usar la fuerza de la espada para imponer la religión de Jesús lo que le dijo Jesús es muy parecido a Apocalipsis 13 y 10 que le dijo Jesús a Pedro le dijo bien hecho Pedro defiende mi reino Pedro le dijo a los otros discípulos cobardes saquen ustedes la espada también Jesús le dijo guarde esa espada porque el que toma la espada la espada perecerá tiene alguna relación con Apocalipsis 13 y 10 usar la fuerza usar la fuerza yo pregunto el papado usaba la fuerza durante los 1260 años para imponer su religión están entendiendo esta profecía ahora vamos a un último texto que habla sobre los dos reinos que mencionó Jesús Juan 18 36 Jesús está en la corte de Pilato Jesús está ahora en el tribunal de Pilato y Pilato los judíos dicen mira este hombre dijo que es un rey así que Pilato dice yo tengo que entrevistarlo porque si él dice que es un rey entonces es un crimen contra Roma así que yo voy a entrevistarlo para ver si en verdad es un rey y le preguntó a Jesús eres tú un rey que le contestó Jesús Juan 18 36 respondió Jesús mi reino no es deste mundo respondió Jesús o mi reino no es deste mundo cuántos reinos reconoció Jesús cuántos reinos Jesús reconheceu cuántos hay ahí cuántos hay aquí el de él o dele y cuál otro el del mundo quien gobernaba el del mundo quien gobernaba el del mundo en esa época César y Pilato quien gobernaba sobre el reino de Jesús quien gobernaba sobre el reino de Jesús el reino de Cristo la iglesia la iglesia el Señor Jesús Cristo dice mi reino no es el reino que tiene Pilato y que tiene César y luego sigue diciendo si mi reino fuera de este mundo mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos pelearían los mis servos para que yo no fuese entregue a los judíos Jesús está diciendo si yo quisiera ser el gobernante del reino civil Jesús estaba diciendo si yo quisesse ser el gobernante del reino civil mis seguidores usarían la espada para defender ese reino mis seguidores usarían la espada para defender ese reino y luego Jesús dice pero mi reino no es de aquí separó Jesús la iglesia del Estado ahora escuchan algo muy solemne no digo esto por ofender a nadie que posiblemente pertenezca a la iglesia católica porque una cosa es la iglesia católica y la otra cosa es el papado ya estudiamos eso el papado es la unión de la iglesia con el Estado y eso se separó en 1798 ahora escuchen Satanás le ofreció a Jesús los reinos de este mundo y Jesús los rechazó pero Satanás se los ofreció al obispo de Roma y lo aceptó por eso es que el papado es el anticristo porque aceptó los reinos de este mundo que Cristo rechazó ahora vamos entonces a ver que es lo que el Señor Jesucristo vino a establecer vamos entonces ver lo que fue que el Señor Jesús Cristo vino a establecer Lucas 17 20 y 21 Lucas capítulo 17 versículos 20 y 21 y luego una cita del Espíritu de profecia y terminamos esta primera sesión Lucas 17 20 y 21 Lucas 17 20 y 21 preguntado por los fariseos cuando había de venir el reino de Dios que idea tenían los fariseos del reino de Dios que era para ellos el reino de Dios el poder civil imponiendo las leyes de la iglesia preguntado por los fariseos cuando había de venir el reino de Dios interrogado por los fariseos sobre cuando había de venir el reino de Dios les respondió y dijo el reino de Dios no vendrá con advertencia eso significa con una exhibición de poder o sea con una exhibición de poder ni dirán él o aquí o él o allí ni dirán él o aquí o él o allí porque aquí el reino de Dios está en vosotros muchas versiones dicen entre vosotros pero se puede traducir el reino de Dios está en vosotros porque porque es que el reino de Dios está entre vos dentro de vosotros dentro o entre hay dos versiones la mía dice entre la de ellos algunos dentro es dentro de nosotros ok ahora aquí yo quiero preguntarles esto como se mejora la sociedad como que como se mejora la sociedad como la sociedad es mejorada construyendo más cárceles construyendo más prisiones contratando más policías contratando más policías como se puede coartar y eliminar el crimen como se puede impedir y hasta eliminar el crimen por la fuerza del poder civil ¿saben cómo? implantando los principios de Cristo en el corazón humano implantando los principios de Cristo en el corazón cuando el reino de Jesús está en el corazón cuando el reino de Cristo está en el corazón habrá buenos ciudadanos teremos bons ciudadanos habrá paz en la sociedad habrá paz en la sociedad Jesús sabía que tomando las riendas del poder civil por la fuerza Jesús sabía que tomando las riendas del poder civil por la fuerza no iba a cambiar la sociedad no conseguiría mudar la sociedad Él sabía que tenía que plantar los principios de su reino en el corazón humano Él sabía que precisaba plantar los principios del reino de Dios en el corazón humano y entonces la sociedad cambiaría y sólo así la sociedad quiero leerles una última cita esta se encuentra en El Deseado de Todas las Gentes página 470 gostaria de leer una última citação está en El Deseado de Todas las Nações página 470 en español El Deseado de Todas las Gentes es un hermoso libro biográfico sobre la vida sobre la vida de Jesús trata-se de un lindo libro biográfico sobre la vida de Cristo fue escrito por Elena White una mujer que vivió en el siglo XIX una mujer que viveu en el siglo XIX que escribió más de 100 mil páginas de material material precioso valiosísimo para entender mejor la Sagrada Escritura material precioso y valiosísimo para entender las Sagradas Escrituras ella está comentando el versículo que acabamos de leer cuando Jesús dijo que el reino de Dios no viene con advertencia cuando dice que el reino de Dios no viene con apariencia exterior aquí está la cita aquí está la cita el reino de Dios viene sin manifestación exterior el evangelio de la gracia de Dios el evangelio de la gracia de Dios con su espíritu de abnegación no puede nunca estar en armonía con el espíritu del mundo los dos principios son antagónicos los dos principios son antagónicos mas el hombre animal no percebe las cosas que son del espíritu de Dios porque le son locura porque son locura para él y no las puede entender y no las puede entender porque se han de examinar espiritualmente porque deben ser examinadas espiritualmente ahora escuchen esto escuchen bien ahora pero hoy hay en el mundo religioso mas hoy hay en el mundo religioso multitudes que creen estar trabajando para el establecimiento del reino de Cristo como dominio temporal y terrenal desean hacer de nuestro Señor el rey de los reinos de este mundo el gobernante de sus tribunales y campamentos de sus asambleas legislativas sus palacios y plazas esperan que Jesús reine por medio de promulgaciones legales esperan que reine por medio de promulgaciones impuestas por autoridad humana como Cristo no está aquí en persona ellos mismos quieren obrar en su lugar ejecutando las leyes de su reino el establecimiento de un reino tal es lo que los judíos deseaban en los días de Cristo habrían recibido a Jesús si Él hubiese estado dispuesto a establecer un dominio temporal a imponer lo que consideraban como leyes de Dios y hacerlos los expositores de su voluntad y hacer de ellos los expositores de su voluntad y los agentes de su autoridad pero Él dijo mi reino no es de este mundo no quiso aceptar el trono terrenal el gobierno bajo el cual Jesús vivía era corrompido y opresivo ¿cómo dice? yo pregunto ¿el império romano era opresivo en los días de Jesús? ¿por qué Jesús no reunió los discípulos para pelear contra Roma? sigamos leyendo vamos leer dice el gobierno bajo el cual Jesús vivía era corrompido y opresivo por todos lados había abusos clamorosos extorsión intolerancia y crueldad y crueldad insultante sin embargo el Salvador no intentó hacer reformas civiles no atacó los abusos nacionales ni condenó a los enemigos nacionales no intervinieron no intervinieron en la autoridad ni en la administración de los que estaban en el poder el que era nuestro ejemplo se mantuvo alejado de los gobiernos terrenales ¿por qué? ¿por qué? no consistía en medidas simplemente humanas y externas para ser eficiente la cura debía alcanzar a los hombres individualmente y debía regenerar el corazón Jesús sabía que de nada valía imponer leyes y obligar a la gente a portarse bien Jesús sabía que no valía nada impor leyes y obligar a las personas que se comportasen bien Él sabía que la verdadera solución era implantar los principios de su reino en el corazón humano y entonces la sociedad iba a mejorar y a cambiar y así la sociedad mejoraría y se transformaría así que los dos cuernos como de cordeiro representan el hecho de que en los Estados Unidos portanto los dos chifres como de cordeiro representan el hecho de que en los Estados Unidos una sola nación iba a haber dos reinos los reinos que reconoció Jesús el cordeiro de Dios el reino de la iglesia y el reino del Estado en una misma nación separados y no juntos separados ¿les quedó claro? ¿ficó claro eso? ahora en nuestra próxima presentación en nuestra próxima presentación no se vayan no saían aún vamos a analizar el concepto que tuvieron los fundadores de los Estados Unidos vamos a analizar el concepto que los fundadores de los Estados Unidos tuvieron voy a leer una serie de citas de los héroes de los Estados Unidos cuando fundaron la nación voy a leer una serie de citas de los héroes de los Estados Unidos cuando fundaron esta nación personas como Jorge Washington personas como George Washington Benjamin Franklin Thomas Jefferson James Madison John Adams son los padres de la patria en los Estados Unidos y vamos a examinar una serie de citas que ellos escribieron sobre los principios sobre los cuales los Estados Unidos están fundados se van a quedar maravillados al ver como ellos dicen que en los Estados Unidos hay dos reinos la iglesia y el Estado y que la iglesia debe funcionar como iglesia y el Estado como Estado y que esos son los principios fundamentales de la nación y que esos son los principios fundamentales de la nación es decir los padres fundadores de los Estados Unidos o sea los pais fundadores de los Estados Unidos comprovan que Apocalipsis 13 y 11 se aplica a los Estados Unidos porque ellos enseñaron en sus escritos que la única nación de los Estados Unidos porque enseñaron en sus escritos que la única nación de los Estados Unidos existen juntos la iglesia y el Estado y que deben funcionar cada uno en su esfera separadamente y que debe haber plena libertad civil y plena libertad religiosa y que debe haber plena libertad civil y plena libertad religiosa así que en nuestra próxima sesión vamos a mirar un poco la historia de los Estados Unidos vamos a ver como los padres de Estados Unidos confirmaron la interpretación que hemos visto de la Biblia quiero preguntarles ¿entendieron lo que estudiamos? ¿está claro? ¿ustedes no creen que es significativo? yo les digo una cosa yo estuve el año pasado en septiembre en Filadelfia en los Estados Unidos el Papa vino de visita allá también fue al Washington y dio un discurso al Congreso conjunto de los Estados Unidos y es algo contradictorio porque ahí estaba parado uno dando un discurso uno que cree en la unión de la Iglesia con el Estado hablándole a los senadores y los legisladores que la Constitución los obliga a separar la Iglesia del Estado que la Constitución los obliga a separar la Iglesia y el Papa les está diciendo que el poder civil debe unirse con la Iglesia y los legisladores toman un juramento de que van a mantener la Constitución que separa la Iglesia del Estado algo increíblemente profético Así que vamos a tener una oración ahora luego vamos a cantar un par de himnos y entonces regresamos para la segunda parte Padre Celestial no cabe duda que estamos llegando al final de la cadena tantos eventos proféticos han pasado todos se cumplieron exactamente como tú dijiste ciertamente tú conoces el fin desde el principio y tú operas la historia para que se cumpla tu voluntad a veces el hombre interfiere e interrumpe tu plan pero tú de todas maneras nuevamente encauzas tu plan para que se cumpla te pido Señor que nos bendigas ahora al tomar un corto receso y prepara nuestras mentes para recibir el mensaje de la segunda sesión Padre te quiero pedir que estés con cualquier persona aquí que pertenece a este sistema los que están viendo a través del internet también ayuda a entender Señor que esto no es un ataque contra ellos personalmente estamos hablando del sistema dentro del cual se encuentran desconocían estas cosas ahora las conocen dale la valentía de vivir conforme a toda palabra que sale de la boca de Dios gracias Padre por escuchar nuestra oración pues te imploramos en el nombre de Jesús amén